La imaginación de los niños No veo delincuentes todavía Ay, pero mira a Chanchi allá El robo a matar Lo tenemos, es sospechoso Mire usted, Chanchi ¿Usted está haciendo nuestra propiedad privada? Ah, patrón, buscándome la mía Deja la bronca de arriba y se guía ahí Ah, usted lo está aportando y respeta la autoridad Usted queda detenido por la autoridad de Mojito ¿Qué tiene este, joder? ¡Queda detenido por la autoridad de Mojito! ¡Párense ahí! No, para, me le puede viajar ¡Queda detenido! ¡Ya le me lo puse y yo le puse ¡Un punto, un punto calicero! ¡Ueje, ueje, me la copé! ¡Diacho, me caí! Estoy de cajita y yo te agarre Mira este delincuente ¿Dónde está su compañero de robo? Yo no sé, no, patrón Yo creo que ahí está para su casa Ah, pero usted está de mentirosa y de jablador Guata y presa es para siempre ¡Vámonos! ¡Ah, se mamó! Yo soy el mejor policía A mí me gusta jugar este juego Y yo soy el mejor ladrón ¡Vamos, sigue jugando! Los niños cuando ven un timbre Este hoy va a estar más profundo Que la profundidad ¡Sí! Pero, Maikilio Ahora que yo me estoy quedando Tú me debes cinco pesos ¡Que yo te revo cinco pesos! Sí, pero, Maikilio Recuérdate que yo tenía diez pesos Y te doy cinco Y me quedé con cinco Ah, me da, yo me acuerdo Pero... Pero... Maikilio Me caí una gota de agua Vaya, vay Váme a mi casa a buscar la sombrilla ¡Ay, ay, ay! ¡Que me salve! Amiguita Chanky Mira un timbre allá atrás ¡A dónde, Maikilio! Mira allá atrás ¡Váme a tocarlo! ¡Aquí, amiguita! ¡Váme a tocarlo! ¡Apunta la caca! ¿Cuándo? Un niño dice que está aburrido Concho, en este moto yo lo llevo al mecánico 27 veces Y así me prende ¡Ven! ¡Ven! Pero que no prende Más seguro será por el pastel o esto ¿Qué será? ¡Igiane! Ese no me me quito, Maikilio Que está allí a decir Se parecía a él Yo lo voy a llamar Para que venga para acá ¡Vay, Maikilio! ¡Tío! De cual salida ¿Usted me quiere? Yo no quiero a nadie Yo lo que quiero es traer a este motor Yo sé que usted me quiere, tío Yo sé ¡Ay, lo que eres tú que estás jodiendo tanto! ¡Ay, tío! Yo quiero Que usted me regíe a jugar con aquellos niños ¡Vaya! Para dentro no me voy a jugar con los muchachos No es un muchacho demasiado trascendido ¡Ya, tío! Yo estoy aburrido ¿Por qué tú estás aburrido? Los niños no se aburren ¿Usted va a pasar a Isela? Se me entra para allá adentro ahora A mí me arranca la lleva una por una Pero que no la arranca toda No me sale de ahí ¡Ya, tío! ¡Usted sí! ¡No se aburen! Yo no quiero ser sobrino a ese viejo Yo no quiero ser sobrino a ese viejo ¿Cuándo es que ella va a terminar? ¿Cuándo? ¡Ay, ay, ay, ay! Lo interesado que son los niños ¡Ay, qué tranquilidad, qué paz! Tranquilito ¡Ay, amiguito! Adivina lo que me regalaron Ya vino este, dañame mi tranquilidad Pero, amiguito ¡Mira qué fue lo que me regalaron! ¡Lórales! ¿Qué fue lo que te regalaron, amiguito? ¡Ah, amiguito! ¡Esta es lórales! Que me lo regaló mi tío Pepe Dice, pa' que sea de la suelta ¡Ey, ya, amiguito! ¿Y cuántos dólares son? ¡Ah, amiguito! Yo no lo estoy viendo ¡Uno, mamá! Amiguito, ¿tú no sabías que son cuartos de mentiras? ¿Cómo que era mentira, amiguito? ¿Tú no lo estás viendo tan aquí? ¡Son de verdad! Sí, amiguito, perro Tú no puedes comprar nada con eso Con esto sí tú puedes comprar eso ¡Ey, ya, amiguito! ¡Te lo voy a cambiar esto por eso! ¡Ay, nene! Tú si eres tigre Yo no lo cambio, ¿no? ¿Cómo que tú no lo cambias, amiguito? Si me lo cambias Te voy a buscar ¡Mare eso, son de mentiras! Ah, bueno Te lo voy a cambiar Porque a ti ¡Toma! ¡Muchas gracias, amiguito! ¡Y por si acaso ¡Nada revolución! ¡Muera, huera, huera, señor! Ese palomo Ya la trampa va a quien gana ¡Está bien, vamos! ¡Tirad una vez! ¡Mi trampa te la ganaste! ¡Ya sí, sí, me ganaste! ¡Yale, amiguito! Pero aquellos matas Están cayendo todos los mangos ¡El diálogo sí, vamos para allá! ¡Ay, ay, ay, venguesco! ¡Yale! ¡Está amaronito! ¡Ese está bonito! ¡Amiguito Chanchi! ¡Venga muchísimo ya! ¡Vámonos! ¡Y yo también tengo mucho! ¡Vámonos! ¡Muchil, amore, machil, me está en mitad! ¡Tú bien, amiguito! ¡Vámonos! ¡Uno tú! ¡Uno yo! ¡Uno tú! ¡Uno yo! ¡Uno tú! ¡Uno yo! ¡Uno tú! ¡Y este es mío! ¡Pero, machil, tú tienes más que yo! ¡Bueno, amiguito! ¡Tú te jorita! ¡Puede de la boca de los mangos! ¡Fui yo! ¡Adiós! ¡Ya, machil, me engañaste! ¡Mas nunca, más nunca! ¡No fue así tú, amiguita! ¡Adiós, me voy! ¡Abunda la caca! ¿Cómo discuten los niños? ¡Amiguito, amiguito! ¡Mi casa! ¡Casa! ¡Yo no quiero mi casa! ¡Ah, ah! ¡Sí, di zapato! ¡Zapato! ¡Yo no tienes zapato! ¡Gánale eso! ¡Ah, tú a veras! ¡Di manzana! ¡Manzana! ¡Tú no tienes manzana! ¡Ah, tú yo no como manzana! ¡Tirapuya, tirapuya! ¡Tirapuya dolente! ¡A mí me dijeron que tú no tienes lente! ¡Ah! ¡Tirapuya, tirapuya! ¡Tirapuya! ¡Tirapuya de ese mango! ¡A mí me dijeron que tú! ¡Que tú te llamas Chachi! ¡Tirapuya, tirapuya! ¡Tirapuya una correa! ¡Tener a mí me guitea lo que tú quieras! ¡No fue así! ¡Tirapuya, tirapuya! ¡Tirapuya una chancleta! ¡Si no te había mandado, te traigo una galleta! ¡Abunda la caca! ¡Niños de antes, tirándose fotos! ¡Se te va bajando! ¡Ey, ya le mira! ¡Mira, mira qué cosa es más bonita! ¡Yo le voy a laigar una foto! ¡Está pegando más bonita la foto! ¡Ey, ya le hicieron la bolsa y ya sé el mundo! ¡Niños de ahora! ¡Amiguitos! ¡Poseen de nuevo! ¡Esta foto va pa' toda la red es crucial! ¡Está quedando aquí Broly! ¡Sí! ¡Más bacano ahora! ¡Para que las mujeres no vean bonitos! ¡Vamos a subir la pastora a pie! ¡Vamos, vamos! La competencia de los niños ¡Ah! Yo puedo ser jabralor, pero sé laima que tú y tú no ¡Oye, este dice que yo no sé pelear! ¡Tú eres que no sé pelear! ¡Y tú estás cabrero! ¡Ah, pues entonces, si tú sabes laima que lo que hice ahí! ¡Para dime qué dice ahí! ¿Tú sabes la misma que yo? ¡Ahí dice! ¡La misma palabra que te escribí ahí está en tu suelo! ¡Oye, ahí tú no sabes ni leer nada en todo esto! ¡Dime esto! ¡Ah, pues acá me trae en todo su parecito de otro! ¡Ah, pues está bien! ¡Maiquilio, qué dice ahí! ¡Amiguita, ahí dice! ¡Ahí dice! ¡¿Qué dice, Maikilio, dime? ¡Amiguita, lo que pasa es que yo no puedo ver sin lente y lo dejé en mi casa! ¡No, no, Maikilio, tranquilo, yo te pregunto lo mismo! ¡Amiguita! ¡Esto lente como que no funciona, ¿no? ¿Cómo que eso no funciona si eso tiene 32 gigas de un mes? Bueno, amiguita, tú me excusas, pero así te engañaron con este lente, no se ven nada. ¡Maiquilio, yo sé que tú no te la sabes, vamos para otro lado, ven! ¡Gracias a Dios que no me la puso, porque yo no me la sabía! La creatividad de los niños. ¡Amiguita, Maikilio, que no soy mi muñequito! ¿Cuál es el muñequito, amigo? ¡Oh, amiguito, estos son los mini superhéroes! ¡Ey, dale, amiguito, prétamelo! ¡O también, toma! ¡Dale, amiguito, luego aponte! ¡Soy señor papa! ¡Soy mamá gatuna! ¡Ay, qué susto! ¡Yo soy Amanda! ¡Soy Peppa, y me gusta jugar en charquitos de lobo! ¡Y juntos somos los mini superhéroes! ¡Susperhéroes! ¡Vete, amiguito, que yo soy de voz, autorita! ¡Ey, ya lo amiguito, qué bacano! ¡Y ya lo puedo hacer! ¡Pero claro que no, amiguito, que tú no puedes hacerlo! ¡Puque nada más yo sé hacer esa voz, escucha! ¡Soy señor papa! ¡Pero yo también soy ceboso, mira! ¡Hola, niña! La desilusión más grande que tuvimos con dos niños. ¡Amiguito, dale vuelta, rápido! ¡Ey, dale, querido, el tiro! ¡Marquilio! ¡Dígame, agua la muñica! ¡Marquilio, váyame a la posenta allá arriba, de yo trabajar, y búsqueme la escoba, que va a llover, juega. ¡Ah, está bien, le voy ahora! ¡Ey, dale, mira, llaguetita! ¡Pero espérate, que estemos casados, a ver si mi abuela no sabe! ¡No me está ahí, a ver, a ver, a ver, me la voy a comer solito! ¡Yale, yale! ¡Y mi galletita! ¡Yale, no me gusta! ¡Abunda la caca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡BANG!